Hola a todos, soy mi familia camireña y hoy estamos en el vlogmas 2. ¡Saluda mami! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad! Esta es mi madre. ¡Vamos! En este vlogmas se trata de mirar y mirar al campo. Es un dedito. Esperámoslo. Ok. Bueno chicos, en vez de ir a mirar al campo vamos a ir a mirar al game. Vamos. Vamos. Bien. 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 ¡Ben! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.